El trágico accidente se produjo basada a las 18.30 horas del domingo, en el kilómetro 57 de la Ruta Norte, que une a Punta Arenas con Puerto Natales. En el lugar fallecieron en forma instantánea tres de los cuatro ocupantes, el conductor del vehículo perteneciente a la Empresa Nacional del Petróleo, Germán Vera Pérez, de 61 años de edad, y los funcionarios de la Intendencia, Jorge Díaz Sampuero, de 42 años, y José Gallardo Alvarado, de 61 años de edad. Mientras que en el hospital clínico permanece internado, fuera de riesgo de muerte, el abogado, Ulises Morales Río, de 69 años de edad. Bueno, él llegó y se encuentra en el servicio de traumatología, él está estable, está sin riesgo vital, y está en espera de que sea resuelto su problema quirúrgico en este momento. Precisó el director del hospital clínico que Morales Río será intervenido por la luz acción del hombro.